Estuve participando en una competencia, fui a representar a toda la provincia de Santa Fe junto a otras chicas de otras interasociaciones. Era un campeonato nacional, ¿no? Por provincias. Nosotros fuimos representando Santa Fe y íbamos jugando con otras provincias. Bueno, ¿cuándo comenzó, cuándo finalizó y cómo se fue desarrollando? Nosotros habíamos ido el martes para concentrar martes y miércoles y de jueves a domingo empezó la competencia. ¿Cómo fue el camino justamente de Santa Fe a lo largo del cercano? El primer partido lo habíamos jugado contra Salta, el segundo lo habíamos jugado contra Misiones, después el tercero habíamos jugado contra San Juan, el cuarto habíamos jugado contra Buenos Aires para definir zona, después para cuartos de finales Mendoza, semifinales entre ríos y nos cruzamos otra vez a Buenos Aires en la final. ¿Cuál fue el partido que más les gustó? ¿Cómo fue justamente el rendimiento de ustedes? Teniendo en cuenta que no perdieron ningún partido, ¿no? Bueno, excepto lo que fue la definición. La semifinal la ganamos 3-0 bien y la pasamos lindo y contra Buenos Aires no jugamos mal, jugamos lindo y nosotros estábamos esperando jugar la revancha otra vez, así que... ¿Fue un partido ajustado, teniendo en cuenta que Buenos Aires siempre son buenos equipos? Sí, salimos subcampeonas y nos ganaron por 3-1. Bueno, les contamos a la gente, otras chicas que estuvieron junto con vos en el equipo, ¿quién era el pro? El profesor era Sergio de Villaocampo, segunda la asistente de Anela del Oeste y Josefina de Rosario que nos preparaba físicamente. Chicas, bien vos dijiste de todas las asociaciones, de todos los lugares de la provincia. Claro, sí, sí. Iban representando a sus interna. ¿Cómo en lo personal tuyo? Bueno, ¿te gustó el torneo? ¿Te gustó formar parte de la selección de Santa Fe? Sí, sí. Me gustó ir a representar a mi club y que sepan. Bueno, tuviste una pequeñita lesión allí al final, pero fue un buen torneo. Sí, sí. La pasamos linda. ¿Ya te conocías con alguna de las chicas? ¿Habías trabajado con estos pros? Sí, había 5 chicas que había conocido en los inter y otras que iba conociendo a medida que íbamos jugando. Después, ¿hablaron de la posibilidad de seguir con otros entrenamientos y demás? Porque, bueno, recién estamos a mitad de año. Claro, sí. Después, el año que viene se van a venir más y así sucesivamente. ¿Ahora seguir entrenando acá en el club? Sí. Las que quieran venir al club, de la edad que quieran, vengan y que lo vamos a esperar acá. Pauli, ¿un agradecimiento o un saludo particular para los que te hayan acompañado? Sí, a los profes, a todos que me estuvieron ayudando y a la gente de la preparación física.